Buenas noches, mi nombre es Félix y yo soy un alcohólico drogadicto. ¡Adiós! Por la gracia de Dios no he vuelto a beber y no me he vuelto a drogar. Gracias a la madrina Inés por la invitación de este su aniversario. Gracias por tomarme en cuenta para esta semana de edad. Yo llegué joven a la edad de 19 años. Tenía 19 años cuando llegué. Y nunca me imaginé quedarme, esa es la realidad. Agradezco la invitación en esta semana de edad. Ojalá se la sigan pasando de poca madre. Gracias a toda la banda que está aquí. En esta fiesta espiritual. Llegar joven no es sencillo porque la presunción de la juventud se hace presente. Cuando yo llegué ni siquiera me imaginé de qué se trataba. No conocía absolutamente nada del programa. Pero me pasaron el mensaje. Llego a un grupo de cuarto y quinto paso. Cuando llego a esa agrupación recuerdo que... Pues no sabía ni siquiera lo que iba. Estaba desconcertado porque me había pasado el mensaje unos días antes. Y recuerdo como... Esa ocasión que me pasan el mensaje. Yo había fumado piedra y... Y fui a pedirle una moneda a la persona que... Que me pasó el mensaje. Para completar para una piedra. De esa manera me dijo que me invitaba a vivir una experiencia espiritual. Pero yo no entendía de qué se trataba... Pues todo esto de la experiencia espiritual. Y recuerdo como... Me habló de la experiencia. Me da la moneda. Y yo al completo para esa piedra que yo quería comprar. Yo ni siquiera sabía a dónde me iba a llevar este mensaje. Este mensaje de vida. Cuando llegué recuerdo que... Afuera tenían una reja. Y había una lámina que tenía el logo de doble A. Y me frené porque... Pues al lado de mi casa... Donde vivía había... Había un grupo. Y abajo estaba el grupo. Y arriba estaba el anexo. Y entonces escuchaba... Los gritos y la locura... A las horas de la madrugada. Entonces... Llego a esa junta. Me dan la entrevista. Y llegué. Pues había consumido esa ocasión. Recuerdo como... Escucho las personas que estaban enfrente de mí. Eran tres coordinadores. Ya me había libertad ese grupo. Y recuerdo que ni siquiera entendía exactamente de qué trataba. Pero empezaban a hablar del alcoholismo. De que bebían. Llego a otra junta. De la misma manera. Era un estado inconveniente. Y... El coordinador empezaba a hablar de sus experiencias. Pero... Recuerdo que en esa junta me dijeron que... Que yo no bebiera y que no me drogara. Y fue la primera vez que yo decidí que ya no iba a beber y que ya no... Me iba a drogar. Pero... No podía parar. No podía parar y... Y no le dije a nadie. Solamente dije no voy a consumir. Era un miércoles y así fue el jueves. Llega el viernes. Y cuando llega el viernes pues me encuentro a un camarada al pelón. Me hace la señal. Y cuando me hace la señal de fumar piedra le digo que sí. Y me invito unos tragos en la mañana y empezamos a drogarnos. Y así fue el viernes y fue el sábado. Y fue el domingo y recuerdo que el lunes estaba amaneciendo. Y me acordé que tenía que ir a una reunión. Y pensé que si me dormía un poco se iba a bajar el efecto de la droga y del alcohol. Y así llegué a la junta todo ansioso. No podía escuchar bien la junta. Estaba desesperado. De repente empezaba a temblar. Tenía una desesperación por beber, por drogarme. Y de repente alguien dijo de los que estaban coordinando. Pues que también le dijeron que él no. Que si podía controlar su manera de beber pues que no bebiera. Y entonces dice esa ocasión. Pues no pude parar de beber y seguir bebiendo. Y fue la primera vez que conscientemente me di cuenta que yo no podía dejar de beber. Y en ese momento me enganchó. Cuando él dice que no podía dejar de beber. Y que llegó en un estado inconveniente después de beber y de drogarse esa junta. En ese momento me enganchó. Y cuando me enganche en ese momento. Él empieza a hablar de su infancia. Que antes de beber. Él ya había tenido problemas. Problemas emocionales. Y que el alcoholismo era un síntoma de males más profundos. Y cuáles eran los males más profundos. Porque yo creía que bebía. Porque me gustaba beber. Y que un día probé la droga y que me encantó drogarme. Pero no sabía exactamente por qué bebía y por qué me drogaba. Y recuerdo cómo él empieza a hablar de su infancia. Y me he tratado en aquel momento. A la edad de cinco años. Cuando yo viví la seguridad con mi abuelo. En el momento en el cual yo llegaba a su cuarto. Abrazaba su pierna. Y sentí una seguridad que jamás había tenido. Al poco tiempo. La primera vez. Que yo. Soy tocado sexualmente. Y recuerdo cómo a partir de ese momento las cosas cambiaron. Empecé a vivir algo que se llama miedo. Y ese frío que recorría mi cuerpo. Sin darme cuenta. El miedo me paralizó. El miedo me paralizó. A través de esa violación. Yo no sabía que tenía que ahogar sentimientos. Dice el cuarto paso. Que la causa fundamental de nuestra manera de vivir. Son nuestros instintos descoyuntados. Y que mis instintos descoyuntados. Me llevaron a beber. Pero yo no lo sabía. Tampoco lo entendía. Y entonces aquel hombre que estaba hablando de su vida. Que estaba hablando de su historia. Me empiezo a dar cuenta. Cómo había sentimientos dentro de mí. Que eran emociones reprimidas. A través de mi pensamiento y de mi sentimiento. Eran emociones reprimidas. Y recuerdo cómo en esa junta me traslada a la infancia. Y empiezo a recordar y verme ayer en el Seguro Social. Yo tenía 5 o 6 años con una caja de chicles en las manos. Porque yo sabía que en mi hogar hacía falta el dinero. Y que no había una solvencia económica. No había una estabilidad económica. Y entonces me veo de esa manera. Y empiezo a sentir tristeza. A pesar de que yo cuando llego a la agrupación. A la edad de 19 años. Los sentimientos los había sepultado. Había dejado de sentir. Pero no sabía exactamente por qué yo había dejado de sentir. Y entonces me veo de esa manera. Yo no sabía cuándo fue el último acto de bondado, de amor que tuve. A los 8 años yo iba a Yaseú. A la base de las combis amarillas. Y las lavaba y las barría y las trapeaba. Porque el objetivo era juntar 30, 40 pesos. Para llevárselos a mi jefa. Esa ocasión yo tenía como 9, 10 años. Llego allá a la calle de Martín Casteljón. Y veo una taquería. Y veo un güey que estaba. Pues haciendo unos tacos de pastor. Y decían que valían un barro. Valían un peso. Y se me antojaron. Y dije, me voy a chingar unos dos o tres. Pero si me tomo una coca. O se me antoja un refresco. Pues ya van a ser como 10 barros. Y voy a desacompletar. Y entonces yo apretaba las monedas. Y trataba de contar las monedas en mi bolsa. Y recuerdo como empiezo a pasar saliva. Y me sigo derecho. Y me meto a una tienda. Y me acuerdo que entro a esa tienda. Y le digo a la señora que me diera un kilo de arroz y un kilo de azúcar. Y me los da. Bueno, como 10, 15 barros. Se los pago y me subo a la combi. Me bajo ahí en jarritos. Y cuando llevo a la casa ahí con mi jefa. Se las entrego. Me acuerdo que esa vez mi jefa. Antes se podía levantar. No podía trabajar. Porque tenía una cesárea. Y había quedado muy lastimada de la cesárea. Y se las doy. Y en ese momento mi jefa se siente en la cama. Me la recibe. Saco las monedas que estaban en mi bolsa. Y se las entrego. Y veo como salen las lágrimas de sus ojos. Yo no sabía que era el último acto de bondad que había en mí. A pesar de que yo tenía sentimientos profundos de orfandad. A pesar de que la soledad yo ya la había experimentado. Y que de la misma manera sin darme cuenta. No tenía un sentido de pertenencia. Pero yo tenía el deseo de sacar adelante a mi jefa. Y tenía el deseo. Pues de ayudar a la casa. Porque no había una buena economía. No había una estabilidad económica. Había mucha carencia. Y ese fue el último acto. Y cuando yo estaba escuchando esa junta. Y aquel hombre que empezaba a hablar de su infancia. Sin darme cuenta. Me trasladó a los momentos tristes de mi infancia. A los momentos de orfandad. A los momentos de soledad. Y en aquel momento me di cuenta que había sido el último acto de bondad y de amor hacia mi madre. Que yo había experimentado. Porque a partir de ese momento el egoísmo se apoderó de mí. Y empecé a pensar. Tú trabajas todos los pinches días. Y todo el dinero se los tienes que dar. Todo el dinero se los tienes que dar. Y cuando vas a la escuela. Se te antoja algo. Y no te lo puedes comprar. Recuerdo que a los ocho años mi tío. El Juan Carlos. Esa ocasión. Había ganado una final de fútbol. Y yo era como la mascota del equipo. Yo les pasaba las cervezas. Y no había una razón en mi mente por la cual empezar a beber. Pero tuve ese primer contacto con el alcohol a los ocho años. Ya había vivido los sentimientos de orfandad. Los sentimientos de soledad. No me sentía parte de mi familia. De la misma manera. Ya había tenido. Algunos. Actos sexuales. Que me habían robado la inocencia. Y entonces. Empiezo a beber esos. Esas sobras de cerveza que les quedaban a las ampolletas que estaban bebiendo. Y yo no sabía por qué. Ni siquiera lo entendía. Pero ese fue el primer contacto. Y a los diez años. Ese mismo tío me lleva. A su pueblo. Era de Caracuaro. Y me dice. Chingate un mezcal para que te hagas hombre. Y entonces me da ese mezcal. Me chingo ese trago de mezcal. Y empiezo a sentir muy caliente aquí. Y le dije. Me estoy mareando. Y me dice. Chingate otro para que se te quite. Y me chingo el otro. Pero yo no sabía. Yo no sabía. Lo que Carl Jung le dice a Bill W. En la carta que le contesta años más tarde. Y le dice. Que alcohol. En latín. Es espíritu. Y que el alcohol es una bebida espirituosa. Y por eso dice. Me atrevo. A hablar con usted. Estimado señor Wilson. De este tipo de experiencias. Que rayan en las trivialidades. Y entonces. No es más que una lucha de espíritus contra espíritu. Y entonces. Yo no sabía esta información. Y empiezo. Pues a consumir. La primera vez que yo consumo. De una manera deliberada. Esa ocasión. Que llego de la secundaria. Y entro al cuarto de mi jefa. Que era el último. Y cuando salgo de ahí. Ya estaba vacío ese cuarto. Donde vivía. Mi jefa con mis carnales. Y llego a la cocina. Y me dice. Mi abuela. Tu mamá se llevó a tus hermanos. Dijo que se llevó a. A sus hijos. Y en ese momento. Yo sentí que algo se fragmentó. Que algo se fracturó dentro de mí. Pero en ese momento. Yo no lo entendía. Me acuerdo. Que entro a mi cuarto. Y estaba un Cristo. Y quité ese Cristo. Y lo empecé a reclamar. Porque me inculcaron. Desde pequeño. Que yo le tenía que pedir a ese señor. Que estaba en esa cruz. Y entonces. Me acuerdo. Como lo empiezo a reclamar. Y le dije. No solamente no me tocó conocer a mi padre. Sino que además de esto. Mi madre se va. Y no entiendo por qué. Según todo lo que pasa. Es a través de lo que tú decides. Y mi abuela desde niño. Me ha dicho. Que todo lo que yo te pido. Tú me lo vas a cumplir. Y tú me vas a ayudar. Yo creo que no existes. Y empecé a reclamarle. A través. De la ira. A través del coraje. Yo no sabía que en ese momento. Yo estaba perdiendo la fe. Y cuando un ser humano pierde la fe. Pierde el rumbo. Al día siguiente. Llego a la secundaria. Y recuerdo. Como le digo a mi compa. El José Luis. Que tenía pedos. Y me dice. No te preocupes. No te preocupes. Ahorita vamos a pedir. De barro en barro. De barro en barro. Nos saltamos la barda. Y aquí a la vuelta. Hay un ruco que me vende caguamas. Y así fue. De barro en barro. De barro en barro. Nos saltamos la barda. Y entonces. Le vendieron las caguamas. Unas caguamas. Y empezamos a beber. Y desde esa. Primera vez. Que yo empecé a beber. Porque yo quise. Porque yo no sabía. Que estaba entregando. La voluntad. Porque dice el paso. Que esta obsesión. Nos despoja. De las facultades. De la voluntad. Y entonces. Me doy cuenta. Como la inseguridad. Que yo tenía. Para acercarme a una mujer. Esa inseguridad. Se convirtió en seguridad. Y como la tristeza. Se convirtió en euforia. Yo no fui consciente. En ese momento. No fui consciente. Y regresamos. A la hora de la salida. De la secundaria. Y me le pude acercar. Pues a una niña. Más grande que yo. De tercero. Y esa inseguridad. Se disipó. Por eso dice. En el onceavo capítulo. Y recordamos. Como aquellos días. Cuando empezábamos a beber. El beber. Significaba. Grata compañía. Jovialidad. Charlas íntimas. Y amenas. Con los amigos. Y que eso. Significaba el beber. Pero no nos dimos cuenta. Como nos despertamos. Ante los cuatro jinetes. El aturdimiento. La frustración. La depresión. Y entonces. Yo no me di cuenta. En qué momento. El alcoholismo. Se empezó a apoderar de mí. Y empecé a beber. Y dejé la escuela. Y también el deporte. Me encantaba el fútbol. Y también lo dejé. Sin darme cuenta. Se apoderó de mí. Y entonces. Después de beber. Me empecé a drogar. Aquella ocasión. En la cual. Un amigo llegó. Y me dijo. Que si no quería. Y entonces. Sacó una bolsita. Y yo checaba los camiones. Y así. En el reloj checador. Puso un poco de cocaína. Y la inhaló. Y me dice. No quieres. Y le dije. Pues a ver. Dice Carl Jung. Que cuando no estás dentro. De la pared protector humana. Eres una presa fácil. Del mal. Porque no estás. Protegido por un actor. Proviniente de arriba. Y yo no me sentía. Parte de mi familia. No tenía un sentido. De pertenencia. Había perdido. El sentido de pertenencia. Cuando un alcohólico. Y un drogadicto. Ha perdido. El sentido de pertenencia. Será presa fácil. De la maldad. Carl Jung. Se lo explica. A Bill W. Y entonces. Inhaló esa cocaína. Y en ese momento. Todo cambió. Todo cambió. Una vez. Que tienes un contacto. Con la droga. Toda tu vida. Va a cambiar. No hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás. Y ese primer contacto. Cuando inhalo la cocaína. Y siento como entra en mi cuerpo. Y como entra en mi cabeza. Y se va desvaneciendo. Esos sentimientos de inferioridad. Esos sentimientos de soledad. Aunque sea momentáneamente. Pero eso me hizo sentir la droga. Y me enamoré. Y me encantó. Y no pude resistir a sus demandas. Y empecé a beber. Y empecé a drogarme a la par. Y fue una y otra vez. Porque yo tampoco entendía. Cómo a través de la carencia afectiva. Yo buscaba llenar esa carencia afectiva. Cómo buscaba llenar esa carencia afectiva. Porque me enamoré. Y el pedo no es que me haya enamorado. Sino que viviese desamor. De la misma manera que Bill W. Cuando se enamora la primera vez. Tenía 11 o 12 años. De su noviecita. Era el amor de su vida. Y se muere. Y dice Bill W. Para cualquier chamaco de mi edad. Hubiera sido una tristeza profunda. Una depresión de un mes. Yo me aventé un año. Decía Bill W. No era normal. Y yo empecé a beber más y más y más. A través de que la pinche Paola se fue. Empecé a beber todos los días. Porque era endeble emocional. Yo no sabía que era hipersensible. Que sentía más que los demás. Y además sentía diferente. Sentía diferente. Desde niño fui así. Desde niño sentí diferente. Sentía más que los demás. Y sentía diferente. Por eso me enamoré. Fue la primera mujer que me hizo sentir. Algo así. Parecido al amor. Un cariño. Fue la primera. Que empecé a beber. Y me empecé a drogar. Y después fue la piedra. Y empecé a consumir. Una y otra vez. Una y otra vez. Lógicamente. Que dice Libra Azul. Que cualquiera que viva con un alcohólico. Se vuelve neurótico o neurótica. Y entonces. Un día mi madre regresa. Y se da cuenta que ya me empezaba a drogar. Porque los drogadictos no podemos ocultar. Cuando estamos drogados. Por mucho que trates de ocultar. Ese amor. A escondidas. Ese secreto. Aunque trates de llevarlo en silencio. Que nadie se dé cuenta. Pero todos se dan cuenta cuando te drogas. Y entonces ella se dio cuenta. Me dio una cachetada. Y en aquella ocasión en la cual. Mi madre se acerca a mí. Entra a mi cuarto. Y me dice. Tienes que entender. Que eran cinco de familia. Tienes que entender que yo tenía que trabajar. Si fui una mala madre. Perdóname. No lo supe ser. Y se estaba disculpando. Y me estaba pidiendo perdón. Y se quiso acercar a mí. Pero yo no sabía que yo ya no la podía sentir. Y entonces. Me acuerdo como. Le empiezo a ofender. Y le digo que se salga de mi cuarto. Y en ese momento. Porque el amor de una madre. Va más allá. De lo que un alcohólico. Drogadicto. Se puede imaginar. Y me abrazó fuertemente. Y la aventé. Y me volví a abrazar. Y la aventé. Y le dije. ¿Sabes cuánto tiempo necesité? Ese pinche abrazo. ¿Sabes cuántas ocasiones de niño? Estaba asustado. Y quería un pinche abrazo. Y no lo tuve. ¿Sabes cuántas veces lo necesité? Y jamás estuviste cabrón. ¿Sabes cuántas veces? Cuando te fuiste de la casa. Lloré en silencio. Y quería que estuvieras. Y no estuviste cabrón. Ya no te puedo sentir. Y ya no te necesito. Porque me había secado. Mi pinche corazón. No estaba seco. Ya no podía sentir absolutamente nada por la gente de mi alrededor. Y se fue llorando. Y sus lágrimas no me supieron a nada. Porque la locura de un alcohólico drogadicto. El dolor de la familia no le sabe a nada ni madres. Y entonces, a poco tiempo, me desaparecía Díaz. Y llegué pateando la puerta. Y atracaron la puerta. Y me dijo, aquí yo no quiero un pinche hijo drogadicto. No quiero un puto ratero. No quiero un pinche borracho. A chingar a su madre. Me fui resentido. Y dije, pues a la verga. Nunca has estado conmigo. Nunca me quisiste. Porque nunca me sentí querido por ella. Yo siempre sentí que prefirió a mi hermano el negro. Porque sentía más que los demás. Sentía diferente. Me fui a las vías del tren. Con la banda. A fumar piedra. Porque ya había desaparecido el deseo de terminar la escuela. Porque ya había dejado la preparatoria. Porque dejé el fútbol. Porque cuando tenía 15 años estaba entrenando en monarcas. Y dejé el fútbol. Todas las ilusiones que de pequeño había tenido se habían ido. Todos los sueños que alguna vez tuve desaparecieron. Sin darme cuenta. Porque el alcohol y las drogas se robaron todo. Y así. Así seguí bebiendo y me seguí drogando. Y antes de llegar al grupo. Antes de que me pasaran el mensaje. Esa ocasión estaba con mi primo el lechón. Y estábamos en las vías del tren. Y ya teníamos ahí días. Bebiendo y drogándonos. Y recuerdo como. Empiezo a sentir así. Que el pinche corazón se aceleraba. Y le digo a ese güey. Me siento de la verga. Me siento muy mal. Me dice aguanta. Y le dije es que siento que el pinche corazón se me va a salir. Y me dice aguanta güey. Ahorita vamos al choco. Te chingas unos pinches alcoholes. Unos tragos. Y con eso aterrizas güey. Y le dije. No es que de repente siento que se me aceleró. Y luego que se me para güey. Aguanta. Y así fue. Llegamos al choco como a las 5 de la mañana. Y me dice chingate un trago. Y me da un trago. Y me dice ahorita con eso te vas a relajar güey. Se te va a quitar. Y todavía me invita. Y me dice chingate la caminera. Y me da una cerveza. Y me voy caminando. Desde ahí del choco del porvenir. Porque jugábamos ahí en. En el niño artillero. Y me voy caminando hasta el otro lado de la ciudad. El niño artillero. Y recuerdo como. Pues ya se había acabado la cerveza que traía. Y la güera tenía un depósito clandestino. Y los domingos vendía a menudo. Todavía no amanecía. Apenas quería amanecer. Y le dije que si me. Pues que me fiara una. Porque empecé a mendigar copas. Dice el paso 10. Mendigamos copas. Y jugamos ser personajes. Importantes en cantinas baratas. Y entonces. Le dije que me fiara una. Le dije fíame una. Y me dice. No. Si no traes dinero. Y le estuve insistiendo. Le estuve chingui chingui. Hasta que me invitó una. El dueño del equipo era Don Mane. Y me dice. Bueno. Se la voy a cobrar a Don Mane. Si. Él te la va a pagar. Y recuerdo como. Empiezo a caminar. A donde estaba. La cancha de fútbol. Que era. Pues estaba un previo ahí. Como un baldío grande alrededor. Y empiezo a caminar hacia allá. Y recuerdo como. Pues empiezo a sentir. Que me faltaba el aire. Y otra vez. Las pinches taquicardias. Y los pinches sudores en el cuerpo. Sentí así como. Un pinche frío que me recorría. Y de repente. Empecé a ver así como. Puntitos negros. Y luego así como. Puntitos blancos. Y de repente. Sentí como las piernas se desvanecieron. Se me doblaron. Y así como todo se apagó. Y en ese momento. Yo quería que ya todo se acabara. Porque ya no había una. Pinche ilusión en mi vida. La mujer que yo había amado. Pues ya no estaba conmigo. Había dejado la escuela. Había dejado el deporte. Había dejado absolutamente todo. Y todo se apagó. Porque yo deseaba. Morirme drogado. Deseaba morir. Y una pinche sobredosis. Que llegara al punto. De ya no saber de mí. Cabrón. Y así fue. Y recuerdo como de repente. Empecé a escuchar así. Una pinche voz. A lo lejos. Que se hacía más cerca. Y un frío en mi cara. Y como de repente. Siento más frío. Y la voz aquí cerca. Y era el Quintana. Que me tenía en sus brazos. Ya un güey ruco. Y recuerdo como. Cuando abro los ojos. Me dice. No mames. Estás bien morro güey. Tienes una vida por delante. Pero esa vida por delante. Yo no la quería. Porque no me gustó. Donde crecí. No me gustó. Mi infancia. No me gustó. La familia. No me gustó. Cómo era. Quién era. Crecer acomplejado. No me gustó güey. Dice el cuarto paso. Que yo bebía. Para ahogar pasiones. Pero que al beber. Generaba más pasiones. Y no me gustó. Y lo primero que le dije. Fue invítame una. Invítame una. Y se me quedó viendo. Sacado de onda. Y me la da. Y me voy caminando. Y las palabras de ese güey. Se quedaron en mi mente. Estás bien morro. Estás bien chavo güey. Tienes una vida por delante. Pero la juventud. Hemos perdido el rumbo güey. Los que somos drogadictos. Y que llegamos joven al programa. Jóvenes al programa. Perdemos el rumbo. Porque la droga se traga todo güey. Nos despoja de las facultades. De la voluntad. Y así fue. Y así había llegado. Y esa gente me recibió con un chingo de amor. Me dieron lo mejor. Me transmitieron su experiencia. Me dieron la fortaleza. Y brindaron conmigo la esperanza. De que mi vida podría cambiar. Si yo permanecía. Yo soy hijo del cuarto y quinto paso. Yo nací en una hacienda. Yo soy hijo de la alabanza. Yo soy hijo de los pasillos. Yo soy hijo del incienso. Del llanto. Del desvelo. Yo ahí nací. Yo ahí nací. Y fue impresionante la experiencia espiritual que yo viví. Impresionante. Jamás se me va a olvidar. Lo que esos hombres de buena voluntad hicieron por mí. Jamás. Y empecé a permanecer. No sabía ni entendía. Nada del programa. Ni de los pasos. Ni de las tradiciones. Ni del libro azul. No lo entendía. Ya me lo habían dicho. Si no dejas de beber. Vas a terminar como tu tío Antonio. Pero dice Bill W. Y las advertencias a la locura o a la muerte. Tienen el poder necesario en nosotros. Para destruir la obsesión por beber. Somos en fin el antiquísimo dilema del alcoholismo. Nuestra creciente obsesión por beber. Garantiza que seguiremos bebiendo. Mientras que nuestra creciente susceptibilidad física. Garantiza que moriremos o enloqueceremos si es que no dejamos de beber. Y es por un acto de la providencia que nosotros los alcohólicos hemos logrado dejar de beber. Por un acto de la providencia. Por un acto divino hemos logrado dejar de beber. Los alcohólicos que estamos de beber. Los alcohólicos que estamos de pie hemos logrado dejar de beber por un acto de la providencia. Un acto proveniente de Dios. Dice Harry Tibut. El recurso interiorizado jamás utilizado que llamaremos factor X. refiriéndose a Dios. Y yo no sabía. Pero dejé de tener el deseo de beber y de drogar. ¿Me regalas un café? Voy a chingar un café. Yo no sabía. Y luego no les entendía mucho. ¿Por qué no les entendía? Porque luego decían que hablaban con el mismo lenguaje. Pero no les entendía. Porque hablaban de pasos, de tradiciones, de capítulos. Más acerca del alcoholismo. Trabajando con los demás. Una visión para ti. A las esposas. A los patrones. Yo no entendía porque no había leído absolutamente nada. No tenía la información. Pero me decían un día a la vez. Solo por hoy. Esto es cada 24 horas. Solamente déjate guiar. Ven a tus reuniones. No faltes. Y mi padrino Dios lo bendiga. Me quiera que esté. Mi padrino Jorge Junior. Fue alguien que se dio. Porque él sabía. Que yo siempre necesité a alguien como él. Una persona comprensiva y de confianza. Dice el paso número 5. Yo siempre necesité a alguien que yo le pudiera decir quién era. Y que no me pudiera etiquetar. Y que no me juzgara. Que sí me ubicara. Pero que no me juzgara. Y ese hombre me dio todo su amor. Ese hombre. Todo lo bueno que tenía en él me lo dio. Me lo dio. Me lo brindó. Se dio a mí. Y me empezó a cuidar. Me empezó a cuidar. Cuando yo llego. Tenía 19 años. Tan solo tenía 19 años. Hoy soy un hombre de 34 años. Tenía 19 años. Y empecé a asistir al grupo. Porque. Pues mi jefa. Cuando yo regreso de la experiencia. Mi jefa fue por mí. Entonces me dijo. Regrésate a la casa. Y entonces. Porque ella me había corrido. Y era algo que yo. Pues yo me lo había ganado. Porque era una consecuencia de mis actos. Yo me lo había ganado. Un día. Faltaba un servidor del café. Y entonces dijeron que Jim quería servir café. Pero yo no sabía que necesitaba para servir el café. Yo no lo sabía. Y entonces. Pues no levanté la mano. Porque respetaba mucho a los padrinos. Y dije. Si levanto la mano y no es así. Me van a cagar. Entonces no levanté la mano. Pero. Me la acerco. Mi padrino líder. Y entonces. En ese momento. Me dice. Cuando le dije. ¿Y qué necesito para el servicio? Me dice. Pues querer y poder. Tú quieres y puedes. Adelante. ¿Quieres? No. Pues sí. ¿Puedes? Sí. Me dice. ¿Trabajas? Y le dije. No. ¿Estudias? No. ¿Tienes vieja? No. ¿Tienes hijos? No. Me dice. Qué bueno. Estás en condiciones de servir. Estás en condiciones de servir. O sea. Tenía todo para servir. Hay que llegar a las siete. Nada más tienes que llegar a las siete. Y un güey que es impuntual como yo. Llegar exactamente una hora es un pedo. Es un pedo. Y un día llego a las siete. Uno. Y yo no conocía al padrino. Ni sabía. Que los alcohólicos. Cuando los alcohólicos te dicen una cosa. Es así. No puedes debatir. Es así. Y llego a las siete. Uno. Y yo no sabía. Y entro corriendo. Dice. Ven para acá. Mande para acá. ¿Por qué llegas tarde? No. Son las siete. Uno. Pero no son las siete, güey. Las siete. Uno. No son las siete. Pero es un minuto. ¿Y qué, güey? Por un minuto puedes valer verga. Por un minuto puedes irte a beber. Te puedes ir a drogar. Por tu mediocridad fracasaste en el deporte. Por tu mediocridad fracasaste en la escuela. Por tu mediocridad has fracasado allá afuera. Por tu pinche mediocridad siempre fracasaste. Y en el servicio lo tienes que desarrollar supremamente. Bien hecho. Puedes o no puedes. Sí, alza entonces a la verga ya. Por un minuto. Yo no sabía. Por un minuto. Y servir café. Y servir café en un grupo. Puta, es un honor. Es un honor. Servir café en un grupo es un honor. Es uno de los servicios más hermosos que puede tener un alcohólico. Servir café. Hacer café para los alcohólicos. Porque además yo veía a los cafeteros que sonreían. Yo no sé por qué me los veía sonrientes. El Pedrito y el Javi andaban ahí sirviendo café. Y yo los veía sonrientes. Entonces yo dije. No mames. Es un güey se la pasan a toda madre. Y serví café. Yo no sabía que el café de los alcohólicos. Está hecho con el fuego espiritual de la fraternidad. Y que el café tiene que estar oscuro. Como mi pasado. Caliente como el infierno de donde vengo yendo. Y dulce como el amor de Dios. Así tiene que estar un café. Entonces. Ya serví café. Entonces un día. Llega un padrino y me dice. Porque primero repartíamos el café y luego el té y luego el agua. Me dice. ¿Me puede llenar mi botellita de agua? Sí padre. Me la llevé. Entonces estaba repartiendo el café y luego el té. Y hasta el último el agua. Y entonces ya hasta el último estaba llenando yo su botellita. Y sale y me empieza a decir un chingo de cosas. Y como la cafetería estaba abajo. Y yo lo veía hacia arriba. Y me empezó a decir un chingo de cosas. Yo no le pude decir nada. Pero yo le boté. Le empecé a reclamar a mi compañero. Y entonces cuando le empiezo a reclamar a mi compañero. Me escucha el padrino y me dice. ¿Qué traes güey? Le digo. No es que el padrino se enojó porque no le servía agua. Pero usted nos ha dicho que primero es el café. Luego el té y hasta el último el agua. Y me empezó a decir un chingo de cosas. Y me dice cállate. Así es el ingrato privilegio de servir. Nadie te va a agradecer. Nadie te lo va a agradecer. No importa el servicio que desempeñen. Nadie te lo va a agradecer. El servicio es para ti. El servicio te va a llenar de fortaleza. Y entonces pues seguís sirviendo. Seguís sirviendo. No entendía. Por qué los alcohólicos hablaban de los pasos. Ni tampoco sabía. Por qué era tan importante. Y empezar a practicarlos. A pesar de la experiencia espiritual que yo había vivido. Tampoco sabía y no entendía. Me empecé a quedar. Y se empezaron a infiltrar algunas cosas. Suave y gradualmente. Y entonces tuve que entender. Como le decía el paso número uno. Que será poco el provecho que el alcohólico puede obtener. Si no se da cuenta desde luego de su devastadora debilidad y consecuencias. Yo no sabía cuáles eran mis debilidades. Yo no sabía exactamente en qué consistían mis defectos de carácter. No sabía exactamente cuáles eran mis vacíos existenciales, emocionales. No sabía por qué estaba tan carente emocionalmente. Y entonces el primer paso me hablaba del salteador rapaz. Que me despojaba de las facultades de la voluntad. Y en una ocasión en la cual yo estaba ahí en la casa. Mi jefa me dice que fuera a la escuela de mis carnales. No voy. Y en ese momento empezamos a discutir. Y surge el resentimiento del pasado. Y surge el resentimiento del pasado. Y empezamos a discutir. Le empecé a agredir. Le empecé a faltar respeto. Y recuerdo cómo me voy a mi cuarto todo lleno de locura, lleno de ira, lleno de resentimiento. Traía un cacahuatito que me había regalado una noviecita que tenía. Y en ese momento pues no traía saldo. Y me salgo. Y antes de salirme mi padrino me marca y me dice cómo estás. No podía ni hablar. Le digo lo que había ocurrido. Que estaba lleno de locura. Y le dije pues que me iba a ir a reventar. Que iba a beber. Que me iba a drogar. Que iba a ir con la banda de la esquina. Y me dice dónde estás. Pues en mi casa. Y yo no sé a quién habló de los padrinos. Porque nadie me ve. Y yo iba a mi casa. Y él llegó hacia la esquina. Yo iba en la esquina. Y él así llega en su taxi. Traía un atos. Llega en su taxi. Y me dice súbete. Y yo no me quería subir. Yo quería beber. Y me quería drogar. Y me dice súbete. Y no sé por qué le hago caso. Y me subo a su carro. Y me empieza a decir. ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? Y le empiezo a hablar de toda la locura. Que yo tenía. Que yo sentía. Que yo no servía para esto. Que yo no sabía vivir sin beber. Y sin drogarme. Que yo tenía la imperiosa necesidad de beber. De drogarme. Que yo no sabía vivir en paz con la raza humana. Que yo no sabía vivir en paz con mi familia. Y entonces. Sin darme cuenta. Como lo dice el folleto. Y el alcohólico no se da cuenta. El momento en el cual. Su obsesión por beber queda diluida en un mar de palabras. Y yo no me di cuenta. No me di cuenta. Y entonces. Llego así al grupo. Y pues había hecho camaradas. Y me ven con la cara de loco. Que había llorado. Y que no podía dejar de llorar. Y me empiezan a abrazar. Porque sin darme cuenta. Empecé a tener amigos aquí. Mis mejores amigos estaban ahí. Mis mejores camaradas. Porque también eran locos. Igual que yo. Y ellos sabían lo que vive un loco. Cuando ya no hay alcohol. Y cuando ya no hay drogas. Y no sé por qué. Pero no me vi. No me drogué. En ese momento no lo sabía. Después supe. Que esta atmósfera espiritual. Esta atmósfera espiritual. Tiene una protección muy grande. Y que estás dentro del manto sagrado protector. De los alcohólicos. Y no lo sabía. Pero cuando llegas al grupo. Y que atraviesas la puerta. Algo raro y extraño ocurre. Siempre es así. Siempre es así. Y en ese momento yo me sentía salvo. En ese momento yo me sentía salvo. Por gracia de Dios no me vi. No me drogué. Y entonces. Un día. Estaba yo platicando con mi padrino. Porque yo no sabía por qué se acabaron las juntas. Y yo empezaba a llorar. Así de la nada. Yo empezaba a llorar. Dice el paso número 5. Que son las emociones reprimidas por años. Dice que las emociones reprimidas por años. Se liberan y se desvanecen al ser expuestas. Y a medida que cede el dolor. Lo reemplaza una tranquilidad reparadora. Y cuando se combinan así la humildad y la serenidad. Algo grande está a punto de ocurrir. Más de un alcohólico anónimo que ha sido agnóstico. O ateo nos ha dicho que fue en esta etapa del quinto paso. Cuando por primera vez sintió la presencia de Dios. Y hasta esos que ya tenían fe. Frecuentemente estuvieron conscientes de la presencia de Dios. Como nunca antes la habían sentido. Este sentimiento de ser uno con Dios y con el hombre. Yo no sabía que cuando yo llegaba al grupo. Experimentaba esta rara sensación. De ser uno con Dios y con el hombre. Yo no sabía que cada vez. Que yo hablaba con mi padrino. Tenía el sentido de pertenencia. Y además tenía esta unión con Dios como una unión. Yo no lo sabía y no lo entendía. Y estos sentimientos y emociones reprimidas. Que yo traía cargando por años. Se empezaban a desvanecer cada vez que yo hablaba con ese hombre. Fue un hombre que tuvo muchísima paciencia y mucha comprensión. Mucha, mucha. Y entonces un día. Le dije que ya quería tener una novia. Pero una novia bien. Porque yo había tenido puras pinches y pandoleras. Pues de la activa. Y entonces. Le dije me gusta una chava. ¿Cómo se llama? ¿Pano? ¿Cómo es? Ya se la describí. Y me dice. Pues sal con ella. Pero que todavía no sea tu novia. No mames. Y ya salí con ella. ¿Cómo te la vas a coger? Y dije. Hasta que usted me diga. Hasta que yo te diga. No mames. Pinche martillo. Salí con ella. Ya puede ser mi novia. Y así me fue llevando. Me fue llevando. Porque yo siempre he sido un pinche loco. Yo siempre he sido desesperado. Siempre quiero todo rápido. Así. Que llegues. Ya chinde a su madre. Así como los niños. Cuando tienen un regalo de navidad. Que lo abren. Así a la verga. ¿No? Y el papá dice. No. Espera. No. Así a la verga. Así. Yo siempre he sido así. Y entonces. No. Con calma. Todavía no te la cojas. No me la cogí. Pero no dejes el servicio. Y ahí seguía el servicio. Y luego dando juntas de preparación. Y luego le ayudaba en las cadenas. Y así estaba en los servicios. Así estaba en los servicios. Y entonces. Yo llegaba bien feliz. Porque ya tenía novia. Y cuando un alcohólico anda enamorado. Se le ve la cara de pendejo que trae. Pero de pendejo así. Oye. Ve por el café. De buena voluntad. Y ya. Acomódate las sillas de la sala. De buena voluntad. Y tú andas riéndose como pendejo. Está anexado. Y está riéndose. Va para un año. Y está riéndose. No mames. Y entonces. Pues ahí me enamoré. No. Yo la veía. Hijo de su puta madre. Hermosa. 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 Así güerita. Con unos ojazos tapatidos. No mames. Yo en mi vida había tenido una novia así. Ahí cuando nos drogábamos. La que llegaba era la china. Las pinches piernas estaban con mis brazos. Estaba chimuela güey. La china era la banda tecata. Imagínate. Y ya. Pues andaba con mi noviecita. Ya estaba en el grupo. Ya andaba chambeando honradamente. Siento que era un ladrón. Siento que me gustó. Amante de lo ajeno. Y ya tenía mi noviecita. Yo sentí que me estaba recuperando. Porque así creía. Porque tenía como un año y medio. Estaba nuevo así. Tenía poquito. Poquito así. Y entonces un día. Me dice. Quiero hablar contigo. Sí. Pero en persona. Entonces nada más la veía los fines de semana. Allí a la universidad. Y ya. Ya llego a su casa y le digo. ¿De qué quieres hablar? Vamos un café. Pues vamos al café. Llegamos al café. Le digo. ¿De qué quieres hablar? Yo estaba loco. Mi pinche cabeza estaba así. Revolucionada. Loco. 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 Y dice. Pidamos el café. Dije. No mames. Ya pedimos el café. Puto mesero. Ven ya. Dos cafés expresos. Chingue a su madre. ¿De qué quieres hablar? Vamos a tomarnos el café. Yo bien pinche desesperado. ¿De qué quieres hablar? Es que no sé si te has dado cuenta que. Una mujer como yo merece ciertas atenciones. Sí. Sí estoy de acuerdo. Pero ¿cuál es el punto? Pues que yo quiero verte más. Y pues deja el servicio. Y pues ya nos vamos a ver más. Y vas de vez en cuando al grupo. Y yo dije. Ya valió verga. Mi padrino me dijo. Cuando una mujer te quiere sacar del servicio. No te ama. Y yo luchaba con la idea de mi padrino. Decía. No. Ella me ama. Yo estoy seguro. Me lo ha dicho. Viéndome a los ojos que me ama. No mames. Yo creo que mi padrino está equivocado. Le dije. Pues nada más nos vamos a ver los fines de semana. Así lo acordamos. O el servicio o yo. No mames. Yo estaba enamorado del grupo. Me había enamorado del programa. Me encantaba estar en las haciendas. Me encantaban las juntas en las cuales mi padrino coordinaba. Porque cuando mi padrino coordinaba. No mames. Todo lo que mi padrino decía estaba bien dicho güey. Yo decía. Ni dejes hablar a los otros dos güeyes. Están bien pendejos. Mejor habla tú padre. Que el otro dice. Puras pendejadas. Igual que yo. Y me encantó. Pero me dijo. Deja el servicio. Y dije. No mames. No. Le dije. No puedo. Pues entonces no. Y le dije. No que. Pues ya no podemos seguir. ¿Cómo que ya no podemos seguir? No. Ya no podemos seguir. Y le dije. Pues. Está bien. Tú no vas a dejar el servicio. No voy a dejar el servicio. ¿Por qué? Porque tú no me viste llegar. Tú no sabes cómo llegué. Tú no sabes el servicio. La fuerza que me ha dado. Para resistir el pinche deseo. Y la locura. De irme a beber. De irme a drogarme. Tú no sabes cómo el servicio. Le ha dado una pinche llama. Y una ilusión hermosa a mi vida. Cabrón. El servicio le ha dado una luz. A mi alma que no tenía. Entonces no lo vas a dejar. No. ¿Prefieres dejarme a mí? Le dije. No me amas. Me dice. Le digo. Sí te amo. Entonces. ¿Por qué no dejas el servicio? Porque no puedo. Entonces. No me amas. Le dije. Mamá. Sí te amo. Pero no puedo dejar el servicio. Vamos a seguir así. No. Ni madres. Porque hay una cosa. Que ni Dios ha podido hacer. Que es cambiar. Su manera de pensar. En una mujer. Cuando se le mete algo a la cabeza. Entonces te vas a despedir. Ya tomaste la decisión. Ya tomé la decisión. Dame un beso. Hijo de su puta. Uy. Le decía. Mamá. No me hagas esto. Porque. Hasta me retrato. Hijo de su puta madre. Y cuando le iba a dar el beso. Me dice. Entonces. No me amas. Y le dije. Sí te amo. Y qué vas a hacer. Si según tú me amas. Dije. Mamá. No sé qué voy a hacer. Pero el servicio. No lo puedo dejar. Porque en el servicio. Está mi vida de por medio. No puedo dejar el servicio. Y se me queda viendo así fijamente. Tratando de apendejarme. Y me dice. No me amas. Hijo de su puta madre. Le dije. Sí. Sí te amo. Pero si tú no quieres estar conmigo en el servicio. Pues no. Sí te amo. Y te voy a seguir amando. Mi amor. No depende de que estés conmigo. Yo te amo. Y aunque no estés a mi lado. Cada vez que mire a las estrellas. Voy a seguir recordando el brillo. De tu hermosa mirada. Y cada vez que veas salir el sol. Voy a recordar. Cómo sonreías a mi lado. Y cada vez que caiga la lluvia. Voy a ver caer. El rizo de tus cabellos. Y tal vez hable con la luna. Y le pregunte. Si es que todavía te acuerdas de mí. Y te seguiré amando. Pero estés a mi lado. Y a la verga. Y a la verga. Que le doy un beso. Y que me voy. Y en la esquina dije. Regresa. Hijo de tu puta madre. Y dile. Que te di una oportunidad wey. Porque ya me quería retractar. Pero mi padrino me dijo. Decisión tomada. Decisión sequía. A la verga. No pude dormir. No pude dormir. Me mamé como tres meses. Así en depresión wey. Con insomnio. Cuando el pinche insomnio. Ya se había ido wey. Duró como seis meses. Los primeros seis meses. Sin alcohol y sin droga. El puto insomnio. No podía dormir. Veía los amaneceres. Y no tenía sueños. Así con los pinches ojos. Así wey. Todo pinche ansioso. Ya. No la volví a ver. Llegué triste. Dado a la verga al grupo. Porque cuando estaba enamorado. Mi padrino me decía. ¿Cómo estás? Sobrio. De tu puta madre. Decía mi padrino. ¿Qué va a estar sobrio? Tú vas a andar sobrio. Tres días después de que te mueras wey. Yo me reía. Decía. No hay pedo. Es la sobriedad padrino. Ustedes han dicho. Que la alegría de vivir. Me decía. Tú traes. Pero la alegría de fingir. Culero. Y entonces. Cuando había valido verga. Con la fan. Que entro. Y mi padrino. Se me queda viendo. Y se empieza a reír. Me dice. ¿Qué traes wey? No. Pues ya valió verga. Y que se caga de risa wey. Te dije. Te dije. Disfruta lo que dure. Esa mujer no era para ti. No es de este mundo. No es de este mundo. Ella no sabe la locura que tú traes. No entiende la necesidad de servir que tienes. No entiende que de esto depende tu vida. Pero tú eres terco y aferrado. Ahí está. Pero lo disfrutaste wey. Ni pedo. Sí. Ni pedo. Ya que. Ya andaba como pendejos. Y bebiendo café triste wey. Triste. ¿Cómo estás cuando? Oh. Triste. Triste. Y yo decía. No mames. ¿Por qué la mandaste a la verga? Y si. Sí. Tenía razón. Pero las palabras de mi padrino. Tenía una pinche fuerza en mí. Que decía. No. El servicio. El servicio. El servicio. Depende tu vida. Entiende. El servicio. Depende tu vida. ¿Ya se te olvidó las pinches noches de locura que traías? Aquellas ocasiones en las cuales, después de que se acaba la nube rosa, que no podías dormir, que no concebías la vida con y sin alcohol. Cuando salías del grupo, cuando salías del grupo, cuando salías del grupo y estabas lleno de ansiedad, lleno de desesperación, y que de repente en tu mente aparecía la idea, bebe, drogate, nada más tantito, nada más tantito, y nada más tantito, y estaba la puta locura. Cuando de repente en las noches de insomnio empezabas a llorar, revivías los resentimientos del pasado, y luego te sentías como un pinche niño temeroso, lleno de miedo, ya se te olvidó todo lo que viviste, como para que ahorita quieran mandar a la verga el servicio. No mames, ya me quedé como pendejo, triste, un alcohólico triste, no mames, se le ve en la mirada, aunque se ría, se le ve en la mirada, porque aunque todos los compañeros estén riendo ese güey, trae una tristeza profunda, profunda la tristeza, se ve en la mirada, la tristeza son ganas de reclamar. ¿Qué tienes ganas de reclamar? ¿Sientes que la vida te debe algo? ¿Sientes que Dios te debe algo? ¿Crees que alguien te debe algo, pero es una consecuencia de tus actos, nada más? Nada más. Y yo dije, no, que verga, me vuelvo a enamorar, no, no, pero no entendí. No, no entendí, soy terco, terco. Pero bueno, es otra historia. El tema es de las tinieblas a la luz. De las tinieblas a la luz. Y entonces, las tinieblas no existen, solamente es una ausencia de la luz. El frío no existe, solamente es una ausencia de calor. Solamente es una ausencia de calor, solamente es una ausencia de luz. Y entonces, mi padrino, como dice el cuarto paso, tiene que entrar al rescate. Y he tenido que entrar al rescate hasta el día de hoy para abrir una rendija. En la cárcel, en la cual mi orgullo me encerró, para que me llegue la luz de la razón. Y entonces, ese libro hermoso, de las tinieblas a la luz, habla un poco de los historiales. Y de algunas cosas que los alcohólicos hemos vivido. Del alcoholismo, de la drogadicción. El alcoholismo y la drogadicción. Que el alcoholismo es un síntoma de males más profundos. Porque un alcohólico como yo, tiene sentimientos de inferioridad. En el pasado tuve sentimientos de inferioridad. Sentimientos de orfandad. Sentimientos de soledad. El capítulo número 5 dice que sufrimos severos trastornos emocionales y mentales. ¿Cuáles son estos trastornos? ¿De qué manera mi mente se ha torcido con una copa en la mano? ¿Por qué tengo esa insatisfacción divina? Porque en determinado momento, yo ya estaba en el grupo y de repente decía. Bueno, ¿por qué a todos les va toda madre y a mí no? Ese güey llegó igual de jodido que yo y ella trae carro. Ese güey ya hasta se casó, trae vieja. Ese güey hasta tuvo hijos y yo qué. Y entonces, cuando Bill W. Habla con Edward Dowling y le dice. O sea que yo solamente tengo que conformarme. Con dejar de beber. Solamente tengo que conformarme con eso. No hay más para mí. No hay más. De verdad no hay más. Y le dice Edward Dowling. Sí. Efectivamente. Y te voy a contestar por qué. Porque tú siempre has sido un buscador. Ustedes los alcohólicos tienen algo que se llama insatisfacción divina. Y solamente te llenan las cosas de índole espiritual. Las cosas divinas. Porque si te llenaran las cosas mundanas. Entonces no habías pasado el mensaje como lo has pasado. Entonces no trabajarías con otro. Y lo que te llena es trabajar arduamente con otro alcohólico. Eso es lo que va a llenar tu espíritu. La parte espiritual. Porque al igual que Bill W yo tuve advertencias. La primera vez que yo veo los delirium tremens. De mi tío Antonio en paz descanse. Yo tenía cinco años. Fue la primera vez que yo vi los delirium tremens. Estaban azotando la puerta aquella ocasión. Yo tenía cinco años. Y recuerdo cómo iba corriendo para abrir la puerta. Mi abuela me dice. Venga para acá. Métase al cuarto. Y entonces ella abre. Y yo me asomo lleno de curiosidad. Y abre la puerta. Y mi tío Antonio estaba en el suelo. Volteando hacia arriba. Diciendo que las arañas se le iban a subir. Que los extraterrestres venían por él. Con una cara de pavor. Y recuerdo la siguiente imagen. Tomado de la mano de mi abuela. Y tomado de la mano de mi madre. Cuando fuimos al manicomio a dejar a mi tío Antonio. Porque era un alcohólico en potencia. Había sufrido ya los delirium tremens. Y fue la primera vez. Y las advertencias no tienen el poder en nosotros. Y nosotros los alcohólicos. Bill W. La primera advertencia. Cuando estaba en Winchester. Dice que en aquella ocasión. Él habría de llegar a lo que era la catedral de Winchester. Y estaba parado frente al altar. Y dice que había una fuerza superior a él. Que lo hacía permanecer de pie frente al altar. Y no sabía por qué. Y entonces en ese momento. Cuando estaban en la guerra. Él se da cuenta. Y dice en las trincheras no hay ateos. Y dice después de ahí vendría la primera advertencia. Se va. Y entonces. Ve en la lápida. De un soldado caído. Y dice aquí ya es un soldado caído. De quien la muerte hizo presa. Y que en su instante postrero. Empinaba una cerveza. Por beber cerveza fría. No amengüemos la proeza. Que un buen soldado no se olvida. Bien si muere el fusilado. O lo mata la cerveza. Aviso trágico del que no supe cuidarme. Porque las advertencias en nosotros no tienen el poder necesario para destruir la obsesión por beber. No nos detienen. No me detuvieron. La locura de ver a mi tío alcohólico. No me detuvo. No me detuvo. A pesar de saber que el Cachas había muerto de alcoholismo. No me detuvo. A pesar de que vi al pareja también morir de congestión alcohólica. Eso no me detuvo. Y saber que habían muerto por alcoholismo. No me detuvo. Ni toda la locura que vivimos. Ni toda la locura que vivimos. Esa ocasión que en el barrio matan a un camarada. Y también muere otro camarada. Y el mismo día estábamos velando a los dos. Ni esa locura me detuvo. Ni esa locura me detuvo. Porque la droga. No mames. Se apodera de un alcohólico. De un ser humano. De una manera inexplicable. La ciencia no ha podido descifrar. Como un alcohólico en su mente. Tiene esa obsesión. Primer intento de Satán. Idea fija demoníaca. En la mente del ser humano. Esa es la obsesión. Aún que la ciencia ha avanzado un chingo. No ha podido hacer un medicamento. Para hacer que alguien deje de ser alcohólico. Dice Bill W. Tal vez algún día. La ciencia lo logre. Y dice en el libro. Pero hasta el día de hoy no lo ha logrado. Y en el 20, 23 no lo ha logrado. No lo ha logrado. Yo este tiempo que tengo. Pues lo tengo sirviendo. Tengo 15 años de no faltar a las haciendas. De estar sirviendo. De estar en mi grupo. Porque ha sido mi necesidad. Ha sido mi necesidad. Y entonces. Dice el 12o paso. Que tendremos que conformarnos. Con las satisfacciones más humildes. Pero duraderas. Cuando nos están vedadas. Aquellas que relumbran. Y aquellas que relumbraban. Estaban cerradas. Para mí así lo creía. Porque yo sentía. Pues que nunca iba a poder. Vivir las cosas que los alcohólicos. Me mencionaban. Cuando los alcohólicos me hablaban. De que vivían de manera diferente. Cuando mis padrinos me decían. Que había otra nueva manera de vivir. Yo no lo entendía. Y tampoco lo creía. Porque era incrédulo. No creía. Cuando has perdido la creencia. ¿Cómo vas a creer? ¿Cómo vas a creer? Cuando has perdido la fe. Dice el paso. El paso número 3. Es más difícil. Que un ser humano que ha perdido la fe. La recupere que aquel que nunca la ha tenido. Es más difícil. ¿Cómo iba a creer en Dios? ¿Cómo iba a creer en lo que no veía? Si en lo que veía no creía. ¿Cómo iba a creer en algo más grande que yo? No había una explicación. Que me pudiera dar esa certeza. Porque me había alejado de la luz. Me había alejado de su gracia. Me había alejado. Yo no sabía que necesitaba creer en un poder superior. En Dios. Yo no sabía. Y no me interesaba tampoco. Pero tarde o temprano. Llega el momento que tiene que llegar. Y el momento que cada alcohólico tiene que vivir. Es inevitable. Cada alcohólico. Tiene que vivir. Su propia cita con Dios. Tarde o temprano. En su proceso de recuperación. Tarde o temprano. Y es. Algo que no se puede brincar. Y yo decía. Todo está chido. Pero. Creer en Dios. Me cuesta mucho trabajo. Me cuesta mucho trabajo. Creer en Dios. Y entonces. Esa ocasión. Tenía que llegar. Porque tiene que llegar. Cuando yo empiezo a trabajar con los jóvenes. En mi grupo. Y me empiezo a meter más de lleno al servicio. Y de repente veo que mis hermanos empiezan a consumir. Y yo empiezo a vivir una culpabilidad. Porque yo decía. En mi mente. Mis hermanos empezaron a consumir. Porque a mí me vieron consumir. Mi hermano el negro me vio beber. Mi hermano Pablo. El más pequeño. En aquella ocasión en la cual. Después de jugar fútbol. Me lo llevé. Y empecé a beber. Puros rucos. Güey. Más rucos que yo. Y ese güey. Mi hermano el Pablo me vio drogarme. Y entonces. No tengo la cara para decirles que no lo hagan. Porque yo les di ese ejemplo. Y me preguntaban. ¿Cómo es posible que tú trabajes con los jóvenes? Y tus hermanos bebiendo. Tus hermanos están consumiendo. Y entonces yo le decía a mi padre. ¿Pero por qué? ¿Qué puedo hacer? Me decía. No puedes hacer nada. Tú no eres Dios. Ellos van a tener que vivir lo que tengan que vivir. Tú tienes que estar firme. Para que el día de mañana les tiendan la mano. Como su hermano. Y una pinche impotencia. La primera vez que veo a mi hermano el negro. Cuando estaba borracho en la cama. Y que yo llegué. Y estaba llorando. Y me empieza a decir. Me siento solo. Me siento solo. Y siento que no pertenezco a esta familia. Y me empieza a decir esas cosas mi carnal. Yo empiezo a recordar la primera vez. En ese momento que yo me sentí solo. Yo estaba bien chamaco. Cuando yo experimento la soledad. Es cuando mi madre se va a trabajar. Y mi abuela se fue también. A hacer sus cosas. Y me quedan. Me dejan a cuidar a mi hermanito el negro. Cinco años menor que yo. Yo tenía ocho años. Y empiezo a sentir una pinche angustia. Y un miedo. Y en ese momento la soledad se apoderó de mí. Y después de eso. Fueron años de sentirme solo. Aún cuando yo llego a la agrupación. Me sentía solo. Tenía una pareja. Y me sentía solo. Era una sensación indescriptible. Dice el paso. Los alcohólicos hemos sido torturados. Por los brazos de la soledad. A pesar de estar rodeados de gente. Nos seguimos sintiendo solos. Nos seguimos sintiendo solos. Dice el paso número cinco. Y cuando por primera vez llegamos alcohólicos anónimos. Y estuvimos entre gentes que parecían comprendernos. La sensación de pertenecer a ellos fue muy estimulante. Pero pronto nos dimos cuenta que aún sentíamos muchos de los viejos tormentos de exclusión. Y yo sentía aún muchos de los viejos tormentos de exclusión. Y solamente le dije a mi hermano. Yo te entiendo carnal. Yo sé lo que estás sintiendo. Yo sé lo que estás pasando. Yo también lo viví. Yo también lo sentí. Vamos al grupo, güey. No, es que eso no es para mí. Vamos al grupo, güey. Y lo empecé a abrazar a mi carnal. Porque yo sabía de qué manera lo había afectado y de qué manera lo había dañado. Daños físicos, daños mentales. Y yo cargaba una pinche culpabilidad con mis carnales. Y mi hermano solamente lloraba. Cuando bajo, mi jefa también. Lo encontré en la misma esquina donde tú bebías, donde tú te juntabas con esos cabrones. Y le dije, todo va a estar bien. Y después a mi carnal, el chechero, lo vuelo. En la secundaria. Y cuando lo vuelo. Que el chamaco. Un niño amorosísimo. Y yo ya agrupado. Y en ese momento, cuando yo estaba entrando al baño. Me dejó el bufo y el baño olía al coro. Iba a la secundaria. Me acuerdo cómo estaba en ese baño. Y caigo de rodillas. Y le empiezo a reclamar a Dios. Y le empiezo a decir, ¿por qué? ¿Por qué mis hermanos? ¿Por qué mis hermanos? Mi madre se enferma. Mis hermanos están consumiendo. Yo te estoy sirviendo. Ya no hago mamadas. Ya no robo. ¿Por qué? Yo no quiero que mis hermanos lleguen. Yo no quiero que mis hermanos sean alcohólicos. Yo no quiero que lleguen a drogarse. Yo no quiero que viva la pinche locura que yo viví. Yo no quiero que estén desesperados por un pinche trago. Por una dosis de droga. Yo no quiero eso. Mi carnal, el cheché, era un pinche chamaco estudioso. Un hijo excelente. Mi hermana Barbarita. Mi hermana Barbarita. Empezaron a consumir. Y yo decía, ¿por qué? Pues, ¿por qué, güey? Y en mi pinche enfermedad decía, en mi enfermedad decía, pues, por tu culpa, güey. Porque ellos te vieron beber. Ellos te vieron drogarte. Y ellos vieron cómo llegabas en esas noches de locura a patear las puertas, a golpearlos. Ellos te vieron. Porque la culpa me acusaba. Con el látigo de la ira me castigaba. Y entonces, lo más que pude hacer es doblar mis rodillas y empezar a decirle a Dios, no he sabido llevar mi vida. No he sabido llevar mi vida. No he sabido vivir sin alcohol y sin drogas. Y a veces creía que se sufre más en el resentimiento que en el amor. Porque así lo pensaba. Y empezar a tener un sentimiento genuino por mis hermanos. Y empezar a ver cómo consumían. Mis hermanos llegaron al grupo. Tres de mis hermanos llegaron. Y eso yo se lo agradecí a Dios. Yo no hubiera querido que llegaran mis carnales. Pero es mejor que estén en un puerto seguro. Es mejor que estén en un puerto seguro. Y entonces, pues, dice el paso número siete, que lo oímos al dolor como a la misma peste. Y siempre le oí al dolor. Porque eran consecuencias de situaciones que yo había cometido. Situaciones, pues, que no eran agradables. Y esa ocasión en la cual mi jefa se enferma. Yo llegué después de una junta y veo a mi jefa en la sala. Me acuerdo que mis carnales estaban arriba y mi jefa cuando me ve entrar nada más se me quedó viendo. Y yo la vi desquebrajada. Jamás había visto a mi madre así. Jamás la había visto así. Y me acerco y me empiezo a decir que probablemente pues tenía una enfermedad muy fuerte. Que me encargaba a mis hermanos, que Pablo era el más pequeño. Y entonces empiezo a llorar. Y yo ya había vivido lo que era el perdón. Ya había vivido la senda del perdón. Que el perdón es una decisión, un sentimiento. Y me acuerdo como lo único que hice fue abrazar a mi jefa. Porque decía, no mames, si eres capaz de abrazar un drogadicto, un adicto igual a ti, que no seas capaz de abrazar a tu jefa cuando lo necesita. Si eres capaz de abrazar a un pinche borracho, que no seas capaz de abrazar a ella. Ya. Dice el Oceavo Paso, llevar amor a donde hay desamor. Llevar esperanza a donde hay desaliento. Amar sin ser amado. Comprender sin ser comprendido. Y mi madre empieza a llorar en mis brazos como una niña, wey. Como una niña. Porque los alcohólicos, así como hemos destruido, también podemos construir, wey. Como los adictos hemos lastimado profundamente los corazones de la gente que alguna vez nos amó. También somos capaces de darle una pincelada al corazón de esa persona que alguna vez nos vio caídos, cabrón. Y yo en ese momento fue el primer abrazo que sentí de mi jefa en el pinche corazón. Y yo sentí como si algo en mi alma se empezara a construir. Como si me estuviera poniendo en paz con ella. Y yo le decía todo va a estar bien, no va a pasar nada. Todo va a estar bien. Y de repente yo sentía que me quebraba, pero algo dentro de mí me decía tienes que darle estas palabras, wey. Porque esa es la fuerza que te da el servicio. El servicio te da la fuerza que no tienes, cabrón. El servicio te da las palabras para llevar aliento a donde hay desaliento, wey. y empecé a tener una relación chida con mi jefa. Un día mi jefa me dijo que me esperaba para cenar en Navidad. y esa yo fui a la junta y regresé ya como a las once y estaban mis carnales y estaba mi jefa y cada quien iba a decir unas palabras y entonces recuerdo como mi hermana Barbarita empieza a decir que ella le agradecía a Dios porque su hermano estaba en esta mesa. porque había ocasiones en las cuales en esas Navidades yo estaba drogando me estaba bebiendo y decía ella que le agradecía a Dios que yo estuviera en esa mesa. Y mi madre dijo otras palabras y nos dio un regalo a cada uno algo sencillo con un chingo de amor y entonces lo único que yo hice fue decirle yo no sé quién te enseñó a dar regalos porque quizás nunca los tuviste pero gracias porque has hecho sentir a todos nosotros que somos especiales y nos has hecho sentir amados porque yo no me sentí amado probablemente me amaron pero no me sentí amado Kai Jung le contesta a Bill W 20 años más tarde y le dice son tres razones por las cuales el alcohólico bebe alcohol la primera el alcohólico tiene una profunda necesidad de sentirse parte del rebaño humano del cual forma parte pero no se siente parte y la segunda el alcohólico tiene la profunda necesidad de ser amado y de sentirse amado porque probablemente fuiste amado pero no te sentiste amado y la tercera y la más profunda el alcohólico tiene una profunda sed de Dios es una sed espiritual enardece o arde de una sed espiritual y esa sed espiritual solamente se calma bebiendo drogándote viviendo una experiencia espiritual o estar dentro de una atmósfera espiritual y hoy en este aniversario de renovación Morelia estamos en una atmósfera espiritual y esta atmósfera espiritual como le decía Carl Jung a Ronald Howard después de que se creyó que estaba sanado y le dice la ciencia con un alcohólico de su especie se declara lo declara desahuciado lo más que le puedo sugerir es que se apegue usted a una atmósfera espiritual y le dice Ronald Howard es que usted tiene que saber que yo soy un hombre que tiene una fe religiosa y le dice yo no le estoy hablando de una fe religiosa yo le estoy hablando de una atmósfera espiritual que procede por misericordia que es de orden divino y que viene de Dios y tal vez situado en esa atmósfera espiritual logre usted tocarlo el rayo de la transformación de la vida y destierre de su alma la despiadada obsesión por beber y él se situó en una atmósfera espiritual de su preferencia y en renovación Morelia es una atmósfera espiritual y tú estás situado en una atmósfera espiritual esta es tu casa y esta casa tiene la tierra de tus raíces has echado raíces ojalá permanezcas y entonces te darás cuenta que los mejores años de tu vida están por venir yo los he vivido yo llegué joven a los 19 años soy un hombre de 34 años y las mejores noches y los mejores días de mi vida las he vivido en la fraternidad en mi amada obsesión celestial ahí lo he vivido y en la sobriedad y en la abstinencia y en la recuperación se vive de todo pero el grupo te da la fortaleza para permanecer sin beber y sin drogarte te da esa fuerza dice el capítulo número 3 el alcohólico es un hombre sin poder ha perdido el poder ha perdido el poder el poder decidir el poder elegir yo no tengo el poder pero Dios tiene el poder en mi está el querer y en él está el poder y entonces viene la unión como una unión como una unión yo nunca me imaginé quedarme esa es la realidad jamás me imaginé quedarme pero me empecé a quedar y me enamoré del servicio de estar con los alcohólicos de estar con los adictos con los iguales a mí con los iguales y es maravilloso cuando pasas el mensaje y es maravilloso cuando cuidas al nuevo y es maravilloso cuando lo llevas a sus juntas y es maravilloso ver como empieza a dejar su locura del alcohol y de las drogas y empieza a tener esta nueva locura de la recuperación y empieza a darse cuenta que esta nueva manera de vivir es diferente que tal vez es la misma locura que también somos de su misma especie alcohólicos y drogadictos que es la misma locura sin alcohol y sin drogas pero que en este lugar ocurren cosas extraordinarias y maravillosas extraordinarias y maravillosas al tiempo me di cuenta que el servicio hizo que yo me anclara y gracias al servicio empecé a recuperar un poco el carácter y la dignidad y la dignidad porque jamás después de que llegué jamás volví a dar mi cuerpo por una botella de brandy jamás jamás la volví a dar porque ese era mi precio y cuando me doy cuenta que fue lo que yo tuve que hacer con tal de seguir bebiendo es donde me di cuenta que había perdido el respeto y la dignidad por mí mismo jamás volví a dar mi cuerpo por una botella de brandy porque recuperé la dignidad y me di cuenta que un alcohólico y un drogadicto es digno como cualquier ser humano y que el programa te prepara para allá afuera para ser responsable en un trabajo en la escuela con la familia en lo que tú quieras en lo que tú quieras una vez estaba un hombre y le encargaron de hacer una pintura y le dijeron que pintara la última escena la representación de la última escena y entonces le dijo a su ayudante el pintor que fuera a traer a un hombre que tuviera una mirada llena de luz de paz de amor que su semblante reflejara la tranquilidad y que te transmitiera esa paz y entonces fue y buscó un hombre para pintar al nazareno al león de Fudal al maestro de Galilea a ese hombre que siempre está en una cruz y entonces fue y buscó a aquel hombre y le dijo en usted me voy a basar para hacer la remembranza de la última escena y en usted me voy a inspirar para hacer al león de Fudal al nazareno y aquel hombre transmitía paz amor tranquilidad le dijo le voy a pagar tres monedas y le dijo no así está bien se sentó lo pintó con aquella mirada llena de luz de amor de paz se fue y entonces le dijo ahora búscame a Pedro alguien que se asemeje a Pedro que no tenga fe que se ira al mundo que tenga duda así como el coordinador así y ahí va un mes y ya trae al Pedro siéntate en ti me voy a inspirar para pintar al Pedro pinta al Pedro y ahora Felipe y así y ahora la Magdalena y así va pintando cada uno de los doce y al final pues dejó al Judas bueno y antes de eso le digo trae un pinche huérfano de amor para pintar al Juanito a Juan el Amado trae un huérfano de amor así que te den ganas de abrazarlo que tenga cara de pendejo más o menos y este ya trajo al Juanito y ahora traeme a ya era el último al Judas pero con este güey necesito que me traigas un hijo de su puta madre un güey que de verlo te provoque rabia asco repugnancia con una mirada profunda llena de oscuridad una mirada sórdida para encontrar al maestro de Galileo se tardó un año seis meses un año para buscar al Judas año y medio no llegaba a los dos años regresa y le dice maestro ya lo encontré hazlo pasar tenemos que ir ¿a dónde? pues esté en un calaboz vamos al calaboz llegan al calaboz ¿dónde está? no pues aquí no está está en una pinche abajo una pinche mazmorra ahí baja y dice que desde que lo ve su semblante su semblante provocaba rabia su semblante provocaba asco su mirada su mirada era muy oscura muy oscura perversa sólida le dice te voy a pagar treinta monedas porque es un pedo encontrar a alguien como tú y solamente venimos aunque sabemos que ya no vas a salir de aquí y solamente venimos porque me encargaron pintar la última escena y en ti me voy a inspirar para pintar al Iscariote en ti pero eres un pedazo de mierda eres una persona sumamente desagradable tu semblante provoca asco y tu mirada llena de oscuridad solamente provoca que la gente te repudie y entonces dice que aquel hombre se va acercando a las rejas y cuando se acerca a las rejas salen sus lágrimas y le dice maestro no me reconoces el mí te inspiraste para pintar al Nazareno era el mismo hombre habían pasado un par de años pero no solamente habían pasado los años sino que aquel hombre de la luz había pasado a la oscuridad de la misma manera tú no naciste pegado a un bote fumando piedra no naciste con la botella en la mano algo pasó y algo ocurrió para que mi mente se empezara a torcer algo ocurrió para que mi mirada se empezara a llenar de oscuridad mi semblante causara repudio a la gente de mi alrededor algo pasó y era la misma persona el mismo ser humano pero algo había pasado algo había ocurrido este ser humano se alejó de la luz se alejó de la verdad se fue a la mentira se fue a la locura y el grupo es la luz el grupo es el camino es el sendero espiritual por donde habremos de caminar dice mil W nos quedaban dos caminos solamente dos caminos el primero era recoger este fardo de utensilios espirituales y empezar a caminar por esta senda apoyar mi mísera existencia sobre una base espiritual o la segunda seguir caminando sobre los vidrios rotos del aniquilamiento que nos conduce a la bebida y a la botella solamente dos caminos solamente dos caminos cuando yo llegué me dijeron te queda el manicomio el cementerio la cárcel o el panteón y actualmente solamente son dos la muerte o la locura son los dos caminos o el tercero el tercero es el grupo este camino espiritual este camino espiritual que es la espiritualidad que es espíritu que es espiritual dice el libro de llegamos a creer que la espiritualidad es ver como los cables que estaban rotos se vuelven a entrelazar y esos cables que estaban rotos que se volvieron a entrelazar fueron las relaciones con mi madre y con mis hermanos y dice que que la espiritualidad es ver como una oruga se convierte en mariposa cuando yo dejé de arrastrarme por una botella de alcohol y por una dosis de droga y que la verdadera espiritualidad es saber que yo no poseo un peso en la bolsa pero yo tengo algo que el dinero no puede comprar y es este mensaje de vida que la espiritualidad es andar en ropa de trabajo y sentirte de traje cuando estás en el servicio en la faena realizando un servicio para tu grupo que la espiritualidad es que la gente se pregunte que le habrá ocurrido a este hombre o a esta mujer y tu mirada en silencio conteste ya encontré lo que tanto buscaba y probablemente tú ya has encontrado aquí en la renovación Morelia lo que tanto buscabas lo que tu alma necesitaba un alma peligreña lo que tu espíritu anhelaba quizás no son los deseos personales pero has encontrado este nuevo camino espiritual y yo lo encontré sin darme cuenta yo lo encontré sin darme cuenta mis padrinos estuvieron en todas en las buenas y en las malas en todas y entonces dentro de la espiritualidad porque yo tenía un concepto erróneo y equivocado de lo que era la espiritualidad y experiencias espirituales dice el libro de llegamos a creer pues las hemos vivido de maneras diferentes y probablemente tú la vivas en la enfermería y probablemente la vivas cuando vayas por un doceavo y probablemente tú la vivas en la experiencia en la hacienda y probablemente la vivas cuando cuidas al nuevo cuando estás con tu padrino probablemente cuando dobles tus rodillas esta noche y cuando estés frente al eterno al hacedor de las luces eternas el alfa y el omega el principio y el final el dueño de todo omnipotente omnipresente y tal vez en ese momento de intimidad con Dios cuando tú abras tu corazón con Dios y le digas que ya no quieres la vida de locura que has llevado dentro del alcohol de la mentira de la falacia de la drogadicción y de la locura y tal vez en ese momento Dios te estará esperando con los brazos abiertos y tal vez en ese momento tus oraciones han sido escuchadas como aquella ocasión en la cual en ese corredor Bill W le decía Sor Ignacia esta noche Sor Ignacia por favor por favor cuando hable con Dios incluyame en sus oraciones señor Bill claro que sí pero si usted puede esta noche también hable con Dios porque a Dios le gusta escuchar una voz y más las voces extrañas y más de esas voces que casi no hablan con él y más si es una voz que viene de un alcohólico como usted y tal vez esta noche tal vez esta noche ocurre el milagro tal vez esta noche ocurre el milagro porque los alcohólicos y los adictos somos un milagro uno entre mil un milagro yo ni siquiera me imaginé que iba a ser el milagro aquella ocasión que mi padrino Arturo estaba coordinando esa junta y dijo tal vez uno de ustedes solamente uno de ustedes se va a salvar solamente probablemente decía él ojalá sean más pero tal vez solamente uno se vaya a salvar el que tome la oportunidad el que tome el boleto es como si una luz estuviera pasando y el que se quede con esa luz y el que se apelera al mensaje se va a salvar y yo decía ojalá sea yo ojalá sea yo el que me salve ojalá sea yo pero yo no sé qué hacer no sé qué tengo que hacer para salvarme no sé en qué consiste esto para quedarse ni siquiera sé si voy a poder porque en mi mente era un pinche remolino el remolino de emociones tal vez con esta con esta oportunidad pueda salvarme del alcoholismo y de la drogadicción y ese día ese día la primera vez que yo soñé con la sobriedad ese día de ese día se han hecho semanas se han hecho meses y se han hecho años y entonces me di cuenta que lo que los alcohólicos te prometen se cumple dice una de las doce promesas no necesitaremos una brújula que oriente nuestra trayectoria porque mi brújula el día de hoy es el servicio el servicio me ha dado la pertenencia el servicio me ha anclado a este lugar el servicio me ha hecho seguir caminando entre ustedes y soy un hombre muy afortunado porque me he quedado este tiempo me he quedado a este tiempo ahora que pasó la convención la convención nacional ahí en el estadio Jalisco y había un chingo de alcohólicos como 50 mil alcohólicos chingo de alcohólicos todos locos todos locos y empezó la candela cuando estaba la candela no mames todos con su lucecita y ya que se sienten los de un año los de dos años y empezaron a transcurrir el conteo de la candela los de 5 los de 10 yo en ese tiempo tenía 14 hace un año más o menos meses acabo de cumplir los 15 en agosto y en ese momento cuando estaba a la hora de la candela no mames empecé a recordar desde mi llegada mis padrinos las juntas los servicios esas noches de desvelo cuando solamente me aferraba ese libro ese libro que se llama AA llega a su mayoría de edad que lo leía y de repente empezaba pues empezaban a salir las lágrimas en mi locura y en mi desesperación y trataba de refugiarme en los libros y empecé a recordar muchas cosas extraordinarias como pude por la gracia de Dios recuperar el amor y la confianza de mi jefa y mis carnales y empecé a recordar un chingo de cosas un chingo de cosas y ya siguieron y los 20 y los 30 y así cercano a mí estaba un padrino como de 30 años así y gritó soy yo y se sentó y quedaban bien poquitos y seguían en los 50 51 y cuando dijeron 55 estaba un alcohólico por allá todo todo el estadio estaba todo el estadio estaba sentado y uno quedó arriba y ese seguía con su lucecita y cuando se sentó así el pinche estadio pegó un grito güey como de su puta madre como si cristiano ronaldo hubiera metido un gol güey pinche griterío así yo dije no mames donde está toda la gente volteaba porque los años de sobriedad no mames eso no se compra eso se gana eso se trabaja a través de resistir me decían es una carrera de resistencia güey resiste a los pinches embates de la locura resiste resiste permanece sin importar lo que venga quien se vaya quien se quede la regla de oro no importa quien nazca quien muera quien se vaya no bebas no te drogues y es aferrarse yo estoy pues contento le decía a la madrina estoy viviendo el mejor momento de mi vida güey me siento en el mejor momento de mi vida este fin de semana que nos vamos a ir a la experiencia con mi grupo puta yo estoy ansioso por ir a la experiencia a estar entre locos en los pasillos en la hacienda entre la pinche alabanza entre el pinche incienso el llanto el desvelo la locura a mi me encanta esa madre me llena eso es lo que me llena eso es lo que alimenta mi espíritu porque las cosas así pues no no me llenan güey porque solamente eso nos llena los drogaditos es así la pinche locura la locura espiritual el trabajo intenso con otro ser humano yo agradezco la invitación con la madrina Inés y agradezco la amistad y agradezco el cariño porque pues ella me vio cuando yo tenía poco tiempo y para mi es pues un honor estar aquí en el aniversario de renovación Morelia un grupo hermano algo que ha significado pues una hermandad muy chingona una hermandad muy hermosa hice un punto de vista ya para finalizar no me quiero alargar hice un punto de vista sobre alcohólicos anónimos y cuantas veces no he estado sentado al lado en una reunión más de alcohólicos anónimos y cuantas veces no he estado sentado al lado de un hombre blanco un rico un hindú un maometano un carpintero un judío mi corazón solamente me hace saber que estoy sentado al lado de otro alcohólico de otro enfermo de otro adicto de mi hermano del mismo dolor de mi carnal el que está conmigo todas las noches el que ha escuchado mi locura mis caídas emocionales el que me ha me ha recibido el que ha estado conmigo noche tras noche tomando café escuchando la terapia estando en la junta porque te hermana el dolor el dolor te va hermanando y entonces yo sé que la madrina Inés es una guerrera es una líder de las pocas mujeres líderes que yo conozco que tienen un chingo de amor por los adictos un chingo de pasión por el servicio y por eso no me cae de poca madre porque yo amo a los adictos es mi pasión el servicio la locura me encanta estar en el servicio para mí ha sido una gracia vivificadora estar en el servicio y que el día de hoy me permitan en mi amada obsesión celestial seguir sirviendo con amor y con pasión y con fervor tal vez un día estés de este lado y tal vez un día no solamente estés coordinando y estés compartiendo y tal vez un día seas el brazo derecho y seas un servidor y tal vez un día a ti te toque cuidar a otro enfermo y te toque llevar este mensaje de vida y llevar la bandera de tu grupo tal vez un día tu testimonio sea de gratitud tu testimonio sea de amor y que te des cuenta que los jóvenes también podemos servir en la fraternidad y que los jóvenes tenemos la energía para estar sirviendo constantemente constantemente pase lo que pase sigue sirviendo no te detengas no importa lo que ocurra sigue sirviendo no te detengas no importa quien se vaya quien se quede lo importante es que tú no te vayas y entonces después de llegar a los 19 años el día de hoy verme para mí es maravilloso mi madre acaba de estar en mis 15 años y se subió a la tribuna y cuando me dijo unas palabras yo sentí esa pinche caricia en mi corazón el poder abrazarla el poder sentirla después de 15 años porque las madres de los adictos siempre siempre son las últimas que nos acompañan en esta pinche guerra de las drogas es la última que se va es la que siempre va a estar cuando todos se van ella se va a quedar y ella se quedó y me dio unas pinches palabras y le di un abrazo con todo mi corazón porque yo sabía lo que ella lo que ella había representado porque pude recuperar ese amor que de niño alguna vez le tuve porque la pude sentir porque la pude abrazar porque las palabras que me dio solamente me hicieron saber que tengo que seguir sirviendo que tengo que seguir estando pasando el mensaje y que ella se quedó que es una mujer de valor que es la mujer que más amo en la vida y le pido a Dios que me la conserve un chingo de tiempo y entonces me di cuenta que mi Dios está en los adictos está en mis hermanos está en los alcohólicos está en mi madre por eso dice Edward Dowling cuando habla de Dios en ninguna tierra extraña si el pende emprende el vuelo para las zonas del aire surcar y el águila no naufraga para su elemento hallar será acaso señor que te habremos de encontrar donde te suponen los remotos sistemas de nuestra imaginación o será dentro de nuestras almas cerradas y aún blasfemas donde habremos de escuchar el rumor pausado de tus alas mi señor será acaso que te habré de encontrar en este aniversario de renovación Morelia será acaso que te habré de escuchar latentemente en la experiencia de mi amada obsesión celestial o será acaso que te habré de escuchar en el siguiente doceavo en mi siguiente doceavo será que te habré de escuchar en la alabanza en un libro en mi hermano que está caído hoy te he escuchado en el aniversario de renovación Morelia feliz aniversario y felices 24 horas ¡Gracias! 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 Gracias.